Oye como suena la salsa de mi guaguanco Que pa' los soneros de mi barrio traigo yo Salgan las parejas que la rumba ya empezó Ae mi guaguanco Oye como suena la salsa de mi guaguanco Que pa' los soneros de mi barrio traigo yo Salgan las parejas que la rumba ya empezó Ae mi guaguanco Oye la rumba sonó, sonó Hoy si no lo baila no lo podré vacilar yo Ven y ven, ven y ven pa' que baile el guaguanco Ahora la gente del barrio sonerito lo traigo yo Salgan las parejas que la rumba ya empezó Mira que el guaguanco te lo traigo yo por humillar Oye yo traigo mi guaguanco Toma Viva guaguanco Viva guaguanco Viva guaguanco Viva guaguanco Viva guaguanco Oye que yo te invito a bailar a un rato Viva guaguanco Pa' los soneros del barrio traigo yo Viva guaguanco Y yo te invito a bailar a un rato Viva guaguanco No te quede sin bailar, ma' colina Vente a guarachá ¡Ey, guaguampón!